Ya, me está haciendo el contacto. Entonces estamos en Barcelona, 22 de febrero del año 2019. Soy de Turín. Sí. Vivo. Ibiza. 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 Sí. Ahora sí, la lista, expectativas. Sí, bueno. Bueno, tengo mucho orgullo, resentimiento, angustia y sobre todo bueno, creo que tengo como un bloqueo emocional, creo, porque no me suelto. No sé, me siento siempre, no consigo llorar, nunca lloro y cuando me sale una lágrima ya es mucho. Entonces creo que tengo algo ahí, comprimido. Y quiero encontrar mi camino porque todavía no sé, no sé qué tengo que hacer. En la cuestión laboral también, porque bueno, trabajo con mi marido, pero quiero, quiero ver si estoy estudiando naturopatía, es que me gustan otras cosas y quiero un poco, como destacarme, no sé, alejarme de este campo. Es un nombre corto, muy fuerte. Traducido al español sería como Noé. Noé, sí, es. Sí, ah, pues sí, es español. Sí, eso, sí. Tengo alergia al polvo y a los gatos y quiero que desaparezca. Y bueno, también saber por qué tengo, es que no puedo estar con gatos, es que empiezo a llorar y me pica todos los ojos, sí. Ah, tengo bruxismo por, bueno, no sé si solo por la noche o también por el día, pero tengo todos los dientes desgastados. Y no podía tener hijos, tenía como, me han encontrado en un quiste en el ovario derecho y quería saber por qué no tenía, bueno, no podía tener. Sí, sí, ya sí, porque me han operado, pero no sé por qué tenía estas cosas, es que tenía como una naranja puesta, pero nadie me la veía. Y bueno, fuimos como cuatro o cinco años buscando y no conseguíamos tener hijos, no sé, y nadie me veía esta. No se veía ni. No, era como una naranja, porque era de nueve centímetros. Como una mandarina. Sí, sí, era muy grande, pero nadie la veía. No se veía. No, no se veía. Y nada, saber por qué o si no, bueno, da igual, pero... Bueno, tuvimos problemas también con mi marido al principio, pero ya parece mejor la cosa. Ya estamos bien, él ha cambiado mucho también y ya está muy bien, pero bueno, hemos tenido muchas peleas. Ajustes. Sí, bueno, pero ya bien. Y, ah, bueno, mi abuela que murió, que se llama Matalena, que murió hace mucho, veinte años, veinte años. Poderla saludar. Magdalena. ¿Es la mamá de quién? De mi mamá. De Turín. Sí, también. Ah, bueno, hice un seminario con Brian Weiss el año pasado que estuve en Italia, pero bueno, era como... Había un montón de gente. Muchas. Muchísima gente y... y bueno, todo el mundo, yo veía que cerraba los ojos, él hablaba y sí, bueno, lo ponía como en relajación y mucha gente entraba en hipnosis. Sí. Y yo no conseguí. Es que, no sé, me han dicho que estoy como bloqueada o así. No, depende de lo que estuvieras esperando. La ansiedad. Si estabas esperando que él te durmiera, si estabas esperando que él te llevara a otras dimensiones, no lo ibas a lograr. Ah, bueno. Era la ansiedad de... de saber en qué momento él dice la palabra mágica. No. Si, no. Estabía desprestado. Así. No sé, bueno, era un montón. Sí. Pero mucha gente, estaba ya... Sí, más de doscientas personas, que a mí me tocó también. A mí nada. Duro cuatro días, pero bueno, me gustó mucho, pero no me pasó nada. No sé, no... no me pasó nada. Ahora miramos, a ver. Sí. Estuve en seminario... Con... 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 Con Brian... Con Denise... Y no me pasó nada. Por eso estoy un poco así, porque... No sé si... si consigo entrar de diapnosis. No sé, es que me siento un poco... Mira... No sé si has visto una casa de personas que son gitanas. Los gitanos. Los gitanos no tienen estas paredes en la casa, sino que es una habitación. Hace de cocina, hace de sala, hace de dormitorios. Simplemente ponen cojines o ponen colchones y ahí duermen. No son como nosotros que tenemos los espacios muy definidos. Ahí en Guayabal, cuando vivía en gitanos, uno pasaba y veía esas casas para adentro. Pues igual, en una casa de gitanos, ¿cómo hace uno para saber que ya pasó de la cocina al comedor o del comedor a la alcoba? No hay manera, porque no hay paredes divisorias. No hay algo que marque el final de un territorio del comienzo del otro. Igual ocurre aquí. No hay un semáforo que se encienda para decir, ya pasé al estado de trance. Se lo explico con un ejemplo. Imagina que aquí hay una puerta. A esta hora de la puerta es lo que llama vigilia, despierto. Vigilia quiere decir vigilante, atento. Y ahí, al estado opuesto, tenemos lo que llama sueño. Sueño es dormido profundo. Si yo estoy en sueño, pueden entrar los ladrones. Pueden desocupar la casa y no me doy cuenta. Ahora sí, voy a pasar de vigilia a sueño. ¿Qué tengo que hacer? Pasar esta puerta. Entonces paso la puerta. Estoy aquí. Pregunta, ¿estoy en vigilia? No, ya no. Ya pasé la puerta. ¿Estoy en sueño? Tampoco, no he llegado. Entonces, ¿en qué estoy? En los aeropuertos, hace algunos años, era costumbre llamar por el parlante, asumiendo que tomé mi avión en Turín y voy para Alemania, pero el avión hace escalas. El avión salió de Alemania. Es de Turín. Voy para Alemania. Pero eso escala aquí en Portugal. Lógico, cuando estoy en Portugal, no estoy en Alemania. Tampoco estoy en Turín. Entonces, por el parlante del aeropuerto dicen, señores pasajeros, procedentes de Turín, con destino a Alemania, favor, pasarás a la 4. Y dicen, pasajeros en tránsito. Pasajeros en trance. Trance en español significa que voy camino de. Entonces, cuando estoy aquí, estoy en trance. Significa que vengo de Turín, voy para Alemania. Luego el avión aterrizó en Suiza, porque hace escalas. Y por el parlante del aeropuerto dicen, señores pasajeros procedentes de Turín, en tránsito a Alemania, favor, pasarás a la 5. Como te das cuenta, estos se llaman estados de trance. De camino de. ¿Y cuántos estados de trance hay? Todos los que usted quiera. Si ponen 20 escalas al avión, hay 20 estados de trance. Pero en realidad pueden ser muchísimos más. Esto es trance, esto es trance, esto es trance. Este trance se llama superficial. No estoy en Turín. Tampoco estoy en sueño. Estoy en trance superficial, porque estoy muy cerca de vigilia. Aquí, trance medio. Aquí, trance profundo. Y aquí ya no estoy en trance. ¿Por qué no estoy en trance? Porque ya llegué. Ya estoy en sueño. Para la terapia, sirve cualquier estado de trance. Trance superficial, superficial, más profundo, medio. Muy incómodo, casi que imposible para terapia, el sueño. Porque la persona ya no habla, está tan profundo que está como borracho. No responde, se queda callado. Entonces no funciona. Cuando estás aquí en trance superficial, lógico, no estás dormida, no estás en sueño. Tampoco estás en vigilia, como decir, atenta al 100%. Y le voy a hacer una demostración ahí donde usted está sentada. ¿Cómo se dice un libro de papel o un libro con papel? Un libro con papel. Con papel. ¿Un vaso con agua o un vaso de agua? Un vaso de agua. De agua. Aunque uno ve que es de vidrio, pero usted dice un vaso de agua. ¿Cómo se dice una camisa de tela o una camisa con tela? Una camisa con tela. Con tela. ¿Un sombrero con plumas de conejo o de plumas de conejo? Con plumas de conejo. Con plumas de conejo. ¿Una sopa con patas de pescado o de patas de pescado? De patas. De patas de pescado. Usted está en trance. Sí. Y le voy a explicar por qué está en trance. Porque los conejos no tienen plumas ni los pescados tienen patas. Está en trance. Es verdad. ¿Y por qué está en trance? Porque no está en vigilia. Si usted era en vigilia, estuviera vigilante, atenta, y ya usted no estaba atenta. Yo la distraje con el de y con el con. Eso es trance. Usted no estaba dormida. Pero no estaba atenta. El vigilia lo maneja la mente consciente, racional. El trance lo maneja la mente no consciente, lo que llaman el subconsciente. Y los miedos, traumas, complejos, están en el subconsciente. Entonces, tenemos que distraer al consciente para que no analice, para que no esté vigilante, para poder llegar aquí y retirar lo que te hace daño. ¿Está ahora sí? Sí. Punto 12. Bueno, mis padres siempre han tenido muchas peleas en casa. y no sé, con mi papá tengo una relación un poco así, no sé. Estoy, no lo conozco porque no hablamos mucho. Él está un poco cerrado, está cerrado, ahí con candado. Mi papá y yo hablamos poco. Sí. Hablo más con mi mamá y bueno, en casa siempre he escuchado peleas, gritos y gritan aún. Siempre se gritan. Ya sé que el uno es sordo y el otro es mudo. Puede ser. Entonces, el mudo alza la voz para que el sordo lo escuche. Eso sí también. Y por eso no quiero que Noah se quede mucho con ellos porque no quiero que viva lo que he vivido yo. Eso. Y intento siempre estar con él cuando es una cosa que no es justa, no sé, porque es justo también que él puede estar con sus abuelos tranquilo o solo, ¿no? Pero no, no sé por qué, pero no quiero dejarlo porque no quiero que él viva lo que he vivido yo. Se contamine con lo de los abuelos. Sí, eso. Sí, y estoy intentando en mi vida de no hacer lo que han hecho mis padres. Pero es complicado porque a veces me sale con mi pareja. Si le sale es porque está dentro. Y si está dentro lo voy a sacarlo. Sí. A que no vuelva a salir. Claro. Eso sí. Ahora lo sacamos. Y eso es que tengo mucho orgullo, creo, y mucha rabia, mucha, por eso creo, ¿eh? Mucha rabia. Sí. Bueno, quiero tener más fuerza de voluntad, bueno, esas cosas, pero son muy pequeñas, no sé, y empiezo las cosas y nunca las termino, por ejemplo, no sé, un deporte o no sé, más, sí. Quiero ser más, ¿cómo se dice? No sé, hacerlo bien siempre, empezar y terminar siempre las cosas y no dejarla ahí en el medio. Listo. Sí. Y bueno, eso es imposible. Ya. Y le voy a explicar por qué eso es imposible. Primero, Dios no lo ha logrado. Bueno, sí. Dios tiene cosas empezadas que no ha terminado y tiene millones de años haciéndolas. Segundo, vamos a suponer que cuando usted tenía 15 años, aquí, usted empezó un proyecto que a usted a los 15 años le gustó y lo empezó. Hoy el proyecto todavía no se ha terminado porque es un proyecto largo y usted hoy tiene 30 años. Lógico, usted de 30 piensa distinto a la de 15 y usted de 30 dice, ese proyecto no me gusta. Ese proyecto yo le veo defectos. Pregunta, ¿tiene obligación usted hoy que tiene 30 de terminar un proyecto que empezó a la de 15 sabiendo que ya usted analiza mejor y está madura? no. ¿Por qué lo va a terminar? Porque tiene que gastar tiempo y energías en hacer algo que usted ya no está convencida. Lo suspende. Eso no le pasó también a los grandes músicos. No hay sinfonías inconclusas. partituras todavía por ahí sin terminar. Igual, voy a poner el ejemplo con tatuajes. Esta jovencita de 10 años en la escuela estaban de moda los tatuajes y ella de 10 años hizo tatuar. Mickey Mouse, Porky, el Patrona, el Daisy y hoy tiene 30 años. Pues tiene complejos. Usted no la ve nunca de manga corta, siempre de manga larga, cubierta. ¿Y por qué? Está llena de tatuajes de Mickey Mouse, el Patrona, el Popeye. ¿Y debido a qué? A que una jovencita de 10 años tomó decisiones por ella. Si esta se quería tatuar, que lo haga, perfecto, pero que sean autoadhesivos o que se puedan lavar. Igual ocurre con los proyectos. Hombre, que yo empecé hace un mes una cosa y ya no la terminé. Es que hace un mes usted pensaba distinto. Claro. Sí. Sigamos. Bueno, nada, ya está. Ah, sí, es que tengo herpes. Es que me salen siempre herpes. Quiero, si es posible, quitarlo porque me salen muy grandísimo. Una vez me salió todo por aquí, parecía como una leprosa con lebra. O bueno, sí, siempre aquí en la boca. En la boca y aquí en la barbilla. Me salen en la boca y alrededor de la boca. pues ya está. ¿Listo? Sí. Vámonos para la camilla. A la boca. cierra los ojos suelta el cuerpo, relaja. Estés cómoda. Vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio de exploración psicoemocional muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos y recuerdos. yo voy a contar de uno a cinco y tú piensa mientras tanto en algún recuerdo de tu vida. Cualquiera. Puede ser algo que te afectó o en tu niñez o un momento triste un enojo y al llegar a cinco yo voy a tocar tu frente así y quiero que me digas eso que recuerdas. Uno Dos Tres Cuatro Si era de día o de noche recuérdalo. Si estaba sola o con alguien Cinco Es un domingo y yo era pequeña más o menos cinco o seis años y bueno después de ir a la iglesia íbamos a comer a casa de mis abuelos y y allí había siempre peleas Mis abuelos gritaban siempre y mi papá también ¿Qué es eso? Mi abuela es como mi papá, le gritaba siempre a mi abuela. Te voy a explicar por qué grita. Cuando los dos corazones están muy cerca el uno del otro, hay amor, están enamorados, a veces ni siquiera necesitan hablar, se miran y ya entienden, pero a medida que el amor se va perdiendo, los corazones se van separando, se van separando, llega un momento en que están tan lejos un corazón del otro que tienen que gritar para poderse escuchar. Y me hace acordar de una isla española, Islas Canarias, donde los campesinos tienen por costumbre hablar a gritos de una montaña a otra montaña al vecino. Vecino, ¿qué quiere que le mande ahora con la mula y con el peón? Me manda azúcar, me manda también. Todo a gritos porque están muy lejos, un vecino del otro vecino, pero ya ellos tienen eso por costumbre. Incluso algunos han hecho un lenguaje de silbidos y con silbidos se transmiten lo que quieren decir. Pues aquí veo que tu abuela parece que hubiera vivido en las Canarias y al mismo tiempo tiene muy poquito amor y entonces tiene que gritar porque piensa que no le escuchan. Eso ocurre también a veces con las personas que no tienen la razón para argumentar algo en una polémica, pero tienen la idea de que si alzan la voz aumenta la razón y entonces ya se convencen de que la razón la tiene el que más grite. Pero la abuela, ¿qué va a saber de psicología? ¿Qué va a saber de relaciones humanas? Si ni siquiera es profesional. Entonces perdonamos a la abuela por ser analfabestia en psicología. Perdonémosla, perdonémosla. Ella, ¿qué va a saber de eso? Ella, ¿qué va a saber de lenguaje corporal? Ella, ¿qué va a saber de comunicación en las relaciones humanas? No tiene idea. A la alfabruta. Entonces en ese espacio que queda libre, coloca algo bonito para la niña. Una muñeca imaginaria que le guste. O un arco iris. O una playa. ¿Qué le colocamos a la niña? Una muñeca. Eso. Colócale una muñeca imaginaria bien bonita. Puede ser grande, caminadora. Que a la niña le guste. Y ahora deja que la niña se vaya a jugar mientras la abuela se expresa de la manera que se sabe expresar. Es que ella piensa que no le escuchan y entonces alza la voz para que la escuchen. Pero nosotros ya sabemos que la abuela está equivocada. Más bien, vete a jugar. Y ahora con ese sentimiento y esa muñeca, ve profunda a otro momento en el que te hayas sentido mal. A夕iese. поч functionúe. Laämänza es esta muñeca. Esa muñeca. O sea una fuente. Laasanza es esta muñeca. El tiempo que se haga expresar. El tiempo que se haga expresar. No siento nada Entonces busca en lo profundo algún momento triste ¿Qué encontraste? Cuando murió mi abuelo, el papá de mi mamá ¿Cómo se llama? Se llama Ardicho, pero yo lo llamaba Coco Lo quiere saludar, él no ha muerto Lo que murió fue el cuerpo que el abuelo tenía Porque él tenía cuerpo, pero no era cuerpo Él no era brazo, él no era pierna Y ahora te puedes comunicar con él espiritualmente Intuitivamente Telepáticamente Como te das cuenta a través de la mente Salúdalo y pregúntale cómo está Y él responde en tu mente Te voy a mostrar con un ejemplo cómo es la comunicación con la abuela Te voy a hacer algunas preguntas Y quiero que me respondas con la mente ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? ¿Tienes hijos? ¿Cómo se llaman? Ahora sí Te voy a preguntar y me respondes con la boca ¿Pensaste las respuestas? Perfecto Así es como el abuelo Coco te responde Pregúntale cualquier cosa Pregúntale que si él está bien Que sí Pregúntale que si en algún momento él ha estado contigo Que sí ¿Lo quieres abrazar? ¿Te ayudo? Anda Abraza Y ya puedes hablar con él Ya le puedes decir lo que quieres Y repite lo que estén hablando Para que quede en el recuerdo Pregúntale que si él está bien Vienes solo de llorar Qué rico que estás llorando Qué bueno Que estás liberando esas emociones que estaban reprimidas Pregúntale que si él está contigo Demorando Vejamos ¿Qué cosa llorando? Emhy Abuelo, Coco, te voy a hacer dos preguntas. ¿Tu nieta Julia es fea o es linda? ¿Inteligente o tonta? Entonces díselo, a tu nieta le gusta escuchar eso. Dile que es linda y que es inteligente. ¿Cuándo muro? Yo tenía tres años. Y me fui, cuando murió me fui al balcón a sentarme en una caja de agua sola. Cuando todo el mundo estaba, no sé, en la habitación con él. Con el cuerpo. Pregunta al abuelo que si él estaba contigo ahí en el barco. En el balcón. En el balcón, pregúntale. Es que no lo veo. Es que no lo vas a ver porque él está en otra dimensión. Tú llevas respirando muchos años. ¿Alguna vez has visto el aire? Nunca. Llevas pensando mucho tiempo. ¿Alguna vez has visto un pensamiento? Nunca. ¿Has escuchado música muchas veces? ¿En alguna has visto una canción? Nunca. Igual aquí. No lo vas a ver porque él está en otra dimensión. Dimensión a la que tú también vas a ir. Es que usted no se va a quedar aquí. El abuelo Coco simplemente se fue primero. Pero usted también se va a ir dentro de 58 años. ¿Qué pasa? Entonces pregunta al abuelo Coco que si él está contigo ahí en el balcón. Que sí. ¿Te das cuenta? Mientras otras personas estaban con el cuerpo allá, tú estabas con el abuelo aquí. Abuelo, ¿cuál es la nieta que tú más quieres? ¿Yo? Exacto. Entonces abuelo te voy a pedir un favor. Tú sabes a qué vino hoy aquí tu nieta. Tú sabes qué es lo que más necesita tu nieta. Y voy a empezar con el punto número uno. Tu nieta tenía, digo tenía porque hoy eso termina, resentimientos, rabias. Retírale eso a tu nieta. Bien linda, bien inteligente y con rabias. Eso sea mi feo abuelo. Retiráselo. Haz que tu nieta perdone todo lo que tenga que perdonar. Es que he tratado más. ¿A mi abuela? ¿A cuál de ellas? ¿A Magdalena? Pues vamos a saludarla también. Vamos, saludarla. No. No, no, no. Es que no... Le daba patadas. Una niña, ¿cuántos años tenías cuando eso? Cuando hacías patalete y berrinche, ¿cuántos años tenías? Era muy pequeña. Aproximadamente, ¿cuántos años? Ocho. Póngale nueve, póngale nueve. Pues vamos a hacer la cuenta en aritmética de cuántos años tenías de conciencia. Entonces nueve. A nueve le tengo que restar tres. Aurelio, ¿y por qué tres? Los tres años que ha dormido usted en esos nueve. Porque usted dormía ocho horas diarias. O sea, la tercera parte de un día. Quiere decir que en nueve años durmió tres. Reste, los quedan seis. A seis le tengo que restar dos cuando era el bebé, aprendiendo a caminar, aprendiendo a hablar. No los puedo contar. Quedan cuatro. Ahora sí. Una niña de cuatro añitos haciendo berrinche, haciendo pataleta, a una abuela gritona. No, no, era gritona. Era la gritona, era la otra. Bueno. Era muy buena. Bueno. Ahora sí, pregunta a la abuela que se te perdona por eso. Por hacer berrinche y pataleta. Perdóname. 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 ¿Qué le dijo? ¿Te ves? Sí, me perdono yo. No me perdono yo. Y es que estaba perdonada, es que era una niña. Pero... Siempre me pedía algo y yo le decía que no, que no quería hacerlo. Abuela, ¿qué hacemos con tu nieta? ¿Le jalamos las patas? Abuela, te hago dos preguntas. Las mismas que le hice al abuelo. ¿Tu nieta es fea o es linda? Inteligente o tonta. ¿Tu nieta hace berrinche o pataleta? Pataleta. Pataleta. ¿Tu nieta es mimada? Sí. ¿Cuál es la nieta que tú más quieres? Entonces, abuela, ayúdanos con tu nieta. Tú sabes también a qué vino ya aquí. Necesitamos que tu nieta salga como nueva. Llena de amor, llena de alegría, de felicidad. Liviana de cargas. Necesitamos terminarle de retirar a tu nieta las rabias, los resentimientos. Bien bonita, bien inteligente. La más mimada. Y con rabias, eso sea muy feo. Cuando tu nieta haya perdonado todo eso, abuela, me dices. Cole da кровi. Con rabias. Salgo. Salgo. Y el abuelo también Efectivamente hay nietas muy afortunadas Esto retira las rayas que se ven muy feo Perdona todo eso Con una escoba barra ese corazón que quede bien limpio Abuela, ¿cómo te parece tu bisnieto Noé? Esto ya me contestaste Abuelo, te hago a ti la misma pregunta Tu bisnieto Noé, ¿qué te parece? Hermoso Pues necesitamos que tu nieta también quede ahora hermosa Como tu bisnieto Libre de resentimientos Fuera de rabias Que ese corazón quede luminoso Me dicen cuándo para que pasemos al punto 2 Abuelos, punto 2 Tenía angustias ¿Qué angustiaba tu nieta? La relación con mis padres Mis padres peleas Perfecto Entonces abuelos Necesitamos retirar esa angustia A Julia Que Julia entienda que así son ellos Y ya no los cambia nada Ya mueren así Es que yo quiero cambiarlo Quiero cambiarlo No, es imposible Es más fácil Filar 20 gallinas italianas con un pito Que cambiar ese par de viejos Genio y figura hasta la sepultura Decía mi abuelo Es que es muy grito Es que es muy grito Mi papá Es que le grito siempre a mi papá Y le dice cosas muy feas Cosas muy feas Para un italiano Pero si le dice esas mismas cosas A un chino Ni las entiende Si le dice esas mismas cosas A un Que pusiéramos un ruso Tampoco las entiende A un tibetano Tampoco las entiende Es que yo quiero que se separen Ya están bien ¿Para qué los vamos a separar? ¿Por qué? ¿Por qué no están bien? No No se aman Se aman a su manera No No Vea Pidamos la opinión Del abuelo Coco Es que No se puede hablar Nunca En mi casa Esa no es tu casa Esa no es tu casa Qué pena No Y me fui muy pronto A los 18 Ya me fui Exacto Esa no es tu casa Tu casa es la que tienes Con tu esposo Y con Noé Esa es la tuya La otra no La otra es la de tu papá Y tu mamá La otra es la que te La otra es la que te Hagamos algo Tu cerebro es mágico Y tu cerebro puede hacer Que cuando ellos estén gritando Y soltándose Tu cerebro transforme eso en la canción O sole mío Porque tu cerebro es mágico Vamos a hacerlo Yo voy a colocar una varita mágica en tu cerebro Y cuando tu mamá y tu papá Empienden a gritar Y a insultar Eso se transforma en Oh sole mío Ok Listo Uno Dos Tres Oh sole mío Oh sole mío La canción La canción No me imaginaba tu mamá cantando sobre mío Y tu papá Y tu papá respondiéndole Tornas o rento Ch BRSS C Bry whit Jared Hati 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 Tornas o renta No me imaginaba tu papá ¡Qué fuerte! ¡Ah! en fin, ya a los cantando y vete tú a hacer alguna otra cosa vete con la abuela y la abuela vete con Coco y la abuela Magdalena abuela, ¿ya salió la rabia el enojo de tu nieta? entonces vamos al otro punto la angustia también salió ya punto siguiente estaba bloqueada emocionalmente nunca lloraba pues hoy te desbloqueaste total punto siguiente quiero encontrar mi camino no encuentro que hacer abuela, abuelo necesitamos ponerle una brújula emocional a tu nieta para que encuentre el camino ¿listo? punto siguiente alergia al polvo y a los gatos abuelos ¿qué originó eso en vuestra nieta? bueno, yo lo busco enseguida punto siguiente bruxismo bruxismo ¿qué es lo que estaba ocasionando? la rabia era la rabia bueno abuelos como ya la rabia fue retirada entonces retiremos el bruxismo relájale los músculos faciales a Julia ¿listo? tuve un quiste que me impedía tener hijo Julia tiene curiosidad de saber ¿qué ocasionó eso? la muerte de Steve de un perrito eso lo ocasionó la muerte de un perrito listo punto siguiente empiezo cosas y no las termino bueno, yo pienso que ese punto ya no vale la pena porque yo ya le expliqué a tu nieta punto siguiente tengo herpes y se me manifiesta a veces en la boca y alrededor ¿qué está ocasionando eso? el no poder exprimir lo que pienso listo el no poder exprimir expresar expresar perfecto bueno abuela mira ya hoy vuestra nieta ha expresado todo lo que sentía entonces retiremosle eso aplíquenle el válsame mágico sanador en cada célula en cada nervio que las defensas del cuerpo no se sigan defendiendo del mismo cuerpo que las defensas retornen a sus posiciones y vamos a encontrar en qué vida o momento de la vida actual se originó la alergia a los gatos tú eres espíritu igual que el abuelo igual que la abuela viaja profunda por el cosmos por el tiempo otra vida otro lugar otro cuerpo hombre o mujer extraterrestre lo que encuentres alguna vida en la que te haya sucedido algo con gatos el abuelo es una granja ¿Encontraste algo? Entonces busca si en alguna vida viviste en Egipto. Si la hay, encontrala. ¿Encontraste? Entonces vamos a hacer una introspección de tu organismo. Tú lo puedes hacer porque eres espíritu. Y vamos a un momento en el que haya por allí cerca un gato y encuentra de qué se está defendiendo tu organismo. ¿Encontraste? 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 No lo sé. Abuelo Coco, ayúdanos, busca tú también, ¿qué estaba causando eso en tu nieta? Otra cosa abuelo, no necesariamente tienes que ser un gato de estos caseros pequeños, puede ser un felino, un tigre, una pantera, algo que se le parezca y que le haya sucedido en alguna vida pasada algo a tu nieta con un animal de esos. Tampoco. Ahora vamos entonces a lo del polvo. Encuentra el origen, la causa de la alergia al polvo. Gracias. 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 Entonces, si tus maestros lo permiten, retira también la alergia a los gatos. Aplica en tus fosas nasales y en las vías respiratorias, el bálsamo mágico, ese bálsamo es un potente antihistamínico, es un potente anestésico. Aplique ese bálsamo. Aplique ese bálsamo por todas partes. Aplique ese bálsamo por todas partes. Que quieras bien embalsamada por toda la vida respiratoria, por los ojos. Aplícalo. Listo. Bueno, llegó el momento de despedirnos de la abuela y el abuelo. ya sabes que ellos están ahí contigo y abuela te voy a pedir el último favor que seas tú quien despierte a tu nieta como la despertabas cuando era una niña que la despiertes feliz, contenta, positiva sonriente con canas de reír sin saber por qué cuando escuche la canción oh sole mío y torna a sorrento ¿estás abuela? encárgate tú de despertar a tu nieta bien sonriente oh sole mío torna a sorrento voy a respirar madre liviana sole mío que fuerte es que me pasé de llorar a reír como una loca bueno te hago la pregunta que le hago a todas las locas a todas las que se saben la canción oh sole mío permite compartir la experiencia si bueno vamos a suspender ya esta grabación para darte tu copia vale estamos en Barcelona, España 20 de febrero del año 2019 compartiendo con ustedes experiencia en el campo de la hipnosis introspectiva conocimiento que está libremente a su disposición en nuestro sitio aureliomejia.com también pueden encontrar muchos vídeos nuestros buscando en youtube hipnosis y sanaciones los invito también a cursos que estaremos dictando próximamente en Madrid y Barcelona también iremos a Roma Francia Dinamarca México Las Vegas Estados Unidos consulten nuestro sitio donde está la agenda y personas de contacto hasta la próxima